Buenas amigos y amigas de Grande Premio, soy Erika Alduk y en el vídeo de hoy vamos a tratar seguramente la gran polémica de este inicio de año, de este inicio de 2023, que se trata de Andretti. Y es que Andretti sigue teniendo complicaciones en este proceso de intentar entrar en la Fórmula 1. Ya son varios los meses en los que hemos visto a Michael Andretti mostrar todo su potencial y toda su voluntad para entrar a la parrilla de la Fórmula 1. Un proceso largo, complicado, pero que además no está recibiendo el apoyo prácticamente de ningún equipo de la parrilla actual. Y hoy vamos a poner sobre la mesa cuáles son los motivos que están provocando esta situación que está complicando aún más un proceso que ya de por sí pues tiene sus complicidades, que tiene sus dificultades y que realmente no es nada fácil entrar a la parrilla de Fórmula 1 con un equipo partiendo de cero y que seguramente está en desventaja de todos los 10 equipos que actualmente ya forman parte de esta parrilla. Para poner un poco en contexto, tenemos a un Andretti que lleva meses reclamando un hueco en la parrilla y que recientemente después de que la Fiat diera luz verde a un proceso de selección para un nuevo equipo de Fórmula 1, la formación de Andretti anunció una asociación junto a General Motors, que va a colocar la marca de Cadillac al frente de esta operación para intentar esa solicitud, esa inscripción a la Fórmula 1, ya seguramente visando la temporada de 2026 donde vendrán los principales cambios en el reglamento de la Fórmula 1. Dicho esta noticia, que realmente yo creo que desde un punto de vista de espectador, pues es una noticia positiva, un equipo norteamericano con una marca potente detrás, también norteamericana, apoyando el proyecto y además que podría colocar dos coches y dos pilotos más en la parrilla de Fórmula 1. Sin embargo, a ojos de los jefes de equipo, a ojos de los equipos actuales de la parrilla, parece ser que no está siendo una noticia tan agradable de recibir. Incluso el presidente de la FIA, Mohamed Ben Sulayem, afirmó estos días atrás en sus redes sociales que notó una reacción adversa, una frialdad bastante grande de los equipos al conocer esta noticia de estas intenciones de Andretti y Cadillac de llegar a la Fórmula 1. ¿Y por qué? ¿Por qué está sucediendo esta frialdad? ¿Por qué están un poco tan recelos los equipos de mostrar un apoyo firme a la entrada de Andretti? Pues hay dos motivos económicos por en medio. Y es que la Fórmula 1 mueve mucho dinero y a la vez los equipos les interesa ganar este dinero cuanto más, mejor. Y aquí vienen las últimas declaraciones de Michael Andretti al respecto de esta frialdad, de esta situación que se está generando alrededor de sus intenciones de llegar a la Fórmula 1, a la cual acusó de codicia, de tener codicia a los equipos de Fórmula 1, de ser bastante egoístas y querer todo el dinero para ellos, ¿no? Realmente se trata de dinero, es una cuestión económica, financiera, que lo que está es frenando esas intenciones de Andretti de llegar a la Fórmula 1. ¿Qué pasa si tenemos ese undécimo equipo en la parrilla? ¿Qué pasa si Andretti consigue llegar a la parrilla? Pues primero de todo, el equipo norteamericano tendrá que pagar una cuota de 200 millones de dólares. Está fijada en 200 millones, pero para los equipos es una cifra muy inferior a la que se debería aplicar en estos casos. Se dice incluso, algunas fuentes aseguraron a Reuters días atrás, que se podría estar hablando de una cantidad de 500 millones de dólares para entrar a la Fórmula 1. Eso es lo que les gustaría a ciertos equipos para compensar un poco el reparto de ingresos. Otra de las claves en esta situación y en toda esta operación. Y es que el reparto de ingresos con un equipo más se disminuiría. Obviamente, la porción para cada equipo sería menor con un undécimo equipo. Y por ello, los equipos no quieren perder dinero con la entrada del nuevo equipo. Y por ello, Andretti está recibiendo todo este rechazo general prácticamente, porque sí que sabemos que McLaren y Zac Brown han mostrado cierto apoyo a la candidatura de Andretti. Hemos visto también Alpine, que ha intentado negociar unas negociaciones que al final no sabemos por dónde van a acabar yendo, pero había una primera tentativa de colocar el motor Renault, el motor Alpine, dentro del equipo Andretti una vez formalizara esta operación para entrar a la Fórmula 1. Y por otro lado, sí que hemos tenido al Toto Wolf, que en el Gran Premio de Estados Unidos dijo que en caso de tener el apoyo de un suministro de una marca de vehículos potente, como ahora ha sido el caso del anuncio de Cadillac, sí que vería con buenos ojos la entrada de Andretti. No obstante, nos encontramos en una situación en la que Andretti sigue luchando por hacerse un hueco en la parrilla, mientras que toda la parrilla actual parece, en la gran mayoría, rechazar estas intenciones y no gustarle. Todo, pues por lo de siempre, por dinero. Y realmente es bastante de sinvergüenza o incluso de egoísta por parte de unos equipos que ya ganan mucho dinero, especialmente las tres fuerzas mayores, y que solo por el simple hecho de no querer compartir ese dinero con un nuevo equipo no están apoyando lo que podría ser una gran candidatura y una gran suma para la Fórmula 1. Y a vosotros, ¿qué os parece esta situación? ¿Creéis que los equipos están equivocados con este pensamiento o realmente tienen razón al rechazar esta candidatura de Andretti Cadillac? Deja un comentario y os leemos. ¡Gracias!